Música 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 Muy buenas y buenas amigos Bienvenidos a un nuevo Vídeo Este fue un nativo de GMT Dash ¿No se entendió? Bueno Déjenme decirlo Lentamente Bienvenidos A un nuevo Vídeo De Información De Geometry Dash Eso era Eso era Eso era Bienvenidos a un nuevo Informativo La nueva sección de Geometry Dash Vídeos informativos Y después van a decir Que te ocupa el intro Te ocupa el otro Osea Yo voy a hacer lo que yo En mi canal Pero es increíble Bueno en este caso vamos a A un tema con mucho hype En la comunidad Que Rocktop Ha publicado Una imagen De un nuevo modo de juego Osea Ehh Y justamente Que hoy es el día de la mujer Osea yo digo PUTO ROPTO PUTO ROPTO Porque tienes que subir una imagen Justamente en el día de la mujer A propósito para la mujer Que también Te mando un saludo en el día de la mujer Y que tengo muy feliz día De la mujer Incluyendo a mi novia Mi amor Si salido eso Te deseo un feliz día Y que lo pases muy bien Que amo Bueno chicos Como ven que este es el nuevo modo de juego Que se llama Bueno que Que quiere intentar Rocktop Que este Hace lo de Simpsons 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 Y bueno Vio los fanmades Y dio un retweet De un De un tweet De sobre Sobre la mascota El multiplayer De un De un fanmade En ese Y eso se dio cuenta de El La estructura Del nuevo modo de juego Y ahí está el resultado Más o menos parecido a la Flotting Ball Como verán que en el video De Teorium Everything 3 Fanmade Snitpick Que por cierto Tiene 4.000 Casi 5.000 De visitas Muchas gracias por esto Y Se dan cuenta que dice Otro estilo de swingpop Pero Pero no era la estructura Adecuada Asi que Tener que remodelar eso Y tenemos que hacerlo Para el futuro nivel Asi que Cosa para que tenga Mucho hype Para el 2.2 Y bueno Eh Otra cosa Que también está basado Un juego de Un juego de otro Que es parecido Geopatrial Pero Modos totalmente Diferentes Con cada bola O bueno Con cada bola No sé si no Con cada nivel Así que bueno Eh Y yo digo Y yo digo Y ustedes Ustedes se preguntan ¿Por qué RobTop Ha post esto Justamente En el día de la muerte? Bueno Supongamos Que RobTop Tiene el móvil Y le digo Y yo este Eh Y quería hacer Este Este Como Tipos Sniffing Preview A A su mujer Como por ejemplo Eh Hola mi amor Bueno como verás Que este Que este día es El día internacional de la mujer Asi que yo te hice un regalo Para ti Ay en serio? Ay que bonito No puedo interruptor Eh Llegó Roberto Bueno ¿Cuál es tu regalo? Talaaa Eh Roberto ¿Qué es eso? Te presento el nuevo modo de juego Para Geometrias 2.2 El Streetcopters Te dije que lo intentaría Incluso los veidores de guitar No me creyeron Jejeje Pero eso parece una burla Si porque Es que Eh Lo saqué entre En mi entrepierna Ay que asco El de Roberto Ay pero Solo era una broma Ay Ay no me va a creer esa chica Es que supongamos Pero Tal vez no lo tenga Capaz que lo ha hecho Por las mujeres Capaz Mmm Y lo tengo en el menor día Así que Eh No Solamente nada más que decir Solamente tiene Eh La estructura Más Está sacada De la De De la bola La muerte ese De Star Wars Es con la araña ¿Viste? Lo tengo de cara Lo Lo Y tiene Tres conclusores Osea Tengo una teoria Tengo una teoria Para todos Supongamos No con el meme Supongamos Eh Imaginémonos Imaginémonos En En el juego Que ves Eh Un portal Pero no un portal De así De inmovilcar Sino que Eh Vos Vos pasas por este portal Si no te lleva A breve Sino que te lleva Vertical Osea Como me refiero a esto Eh Se lleva un nuevo Habría un nuevo portal De cambio Osea Cambio de pantalla Cambio de rotación De la pantalla Tal vez Cosa para brindar más GEMPY Basta Para brindar más GEMPY Sobre este vehículo Y bueno Así Así puede ser la cosa El vehículo puede estar así Y el propulsor de medio Puede estar siempre activo Y lo de izquierda A derecha Solo que tienes que ir A la izquierda O a la derecha Claro Con el tanto Eh Mantener presionado O Eh Dejar el botón ahí Es más o menos parecido Con la nave Viste Pero Pero con Swiftopters Así que bueno chicos Eso ha sido Eh No sé si me Me había olvidado de algo más O algo parecido No Parece que no Eh Muy pronto tendrás Los videos de Preguntas y respuestas Y también Los saludos Y también El video El video Que todo De por qué Todos me llaman RobTop Pronto va a haber un video de eso Pronto Se los prometo Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Un like Si te ha gustado el video Suscríbete A videos de nuevo Que te gustó mi contenido Así que bueno chicos Muchas gracias por haber muchas gracias Escucharme Y espera un minuto Que Que O sea En el video De De Le gustó muchísimo Le gustó muchísimo Que Que tuvo 34 likes Y 0 dislikes O sea Buah Yo 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 que Yo puse 20 o 25 likes Para continuar Retos Ya muchos 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 Quieren que continúes Bueno Yo voy a continuar Yo no tengo problema Yo también tengo una Continua así Hasta luego Yo siempre La verdad Hasta luego Espero que les haya gustado Muchas gracias Por haber muchas reportes Y te quiero Suscríbete Muy buenas Y si no lo olvides Porque tengo la pago ¿Eh? Si te quiero decirte Muy buenas Chau